Cuando éramos invencibles narra, a lo largo de diversos capítulos, pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir realmente orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Pero es justamente esa grandeza la que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro. Ah, y además, esta es una edición especial, incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau. En estos días de confinamiento, lo mejor es pedir este volumen a través de internet. No hay más que entrar en la página web www.elgrancapitanediciones.es y solicitarlo para que nos llegue cómodamente a nuestro domicilio. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia. Una lectura más que recomendable. La verdad es que son muchos los españoles a los que la crisis del coronavirus pilló lejos, fuera del hogar. Todavía quedan españoles que se encontraban en lejanos países y que están a la espera de ser repatriados a nuestro país. Este fin de semana, cuatro de ellos murieron en Bolivia junto a dos militares que les trasladaban en avioneta desde la ciudad de Trinidad hacia Santa Cruz para que pudiesen regresar a España. Hasta la fecha, más de 70.000 españoles han podido regresar en vuelos regulares desde los países en los que se encontraban cuando se declaró el estado de alarma. Y más de 8.000 han sido repatriados en vuelos especiales de Iberia, fletados por el Ministerio de Exteriores. Un español al que la situación pilló lejos de casa fue Álvaro de Marichalar. El empresario y aventurero se encontraba en plena expedición marítima y pudo recalar en Florida justo antes de que Estados Unidos cerrase sus fronteras. Allí se encuentra pasando su confinamiento en Miami, ciudad que la verdad él conoce bastante bien. Don Álvaro de Marichalar, saludos desde España. Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarles. Claro que sí. Cuéntenos, ¿cómo fue, cómo le pilló esa noticia del estado de alarma en España, pandemia, coronavirus y necesidad de refugiarse en el primer puerto al que pudiera llegar? Bueno, la pandemia me pilló en realidad en diciembre ya, en diciembre cuando llegué el día de Navidad a la isla de Guadalupe, desde Europa, desde España. El último puerto fue Tenerife, donde había llegado de Gitaltar, a donde había llegado después de dar toda la vuelta a España, Portugal y Francia. Esta expedición se inició en agosto y en Guadalupe ya el día de Navidad se hablaba de esta pandemia, se hablaba de que ya había, resultamos, ya había muertos incluso, había afectados en China. Y continué el viaje, continué la travesía a la isla francesa de San Bartolomé, de San Bart, donde llegué el día de fin de año, el 31 de diciembre, donde también se seguía hablando de este jaleo. Poco a poco fui recalando a las islas del Caribe, en la isla de Santa Cruz, en las islas vírgenes norteamericanas, en Puerto Rico, después en la República Dominicana, en Haití, Cuba, en todos esos países, la pandemia en los meses ya de febrero y marzo estaba claro que iba a venir hacia el Caribe desde Europa. Llegué de milagro a Florida el día 14 de marzo, cuando estaban precisamente cerrando las fronteras, porque claramente la pandemia pues se estaba metiendo a grandes velocidades en Estados Unidos y eso supuso que tuve que demostrar que en los últimos 14 días no había estado en territorio europeo, lo cual puede mostrar muy bien, ya que, como digo, el día 25 de diciembre es cuando llegué al Caribe, a la isla de Guadalupe, y entonces me dejaron entrar, pero un poco de milagro. Y ahí está el asunto. O sea, esta pandemia se sabía muy bien que existía, también aquí en América, desde enero, desde incluso finales de diciembre, más que desde enero. Lo cual significa todas las falacias que hemos escuchado por parte de nuestra Administración pública actual, pues tendrán que ser depuradas, antes posible, ante la Administración de Justicia. Porque es obvio que sabían, si lo sabía yo, que soy un expedicionario, que es lo que me dicen los puertos, que no va a saber, como de hecho se ha probado por las comunicaciones que se ha descubierto la policía, que no va a saber un gobierno europeo, que no va a saber nuestro gobierno de España. Lo sabían perfectamente. Ahora hablamos de la noticia que pudiera tener el gobierno, pero cuéntenos, usted salió en agosto del año pasado de Sevilla con intención de dar la vuelta al mundo en moto de agua. Cuéntenos cuál fue su itinerario hasta que tuvo que reclar en Florida. Exacto. Bueno, yo estoy haciendo un poco, estoy intentando seguir los pasos o seguir la estela de nuestros compatriotas héroes del siglo XVI, de Fernando de Magallanes, de Juan Sebastián Elcano y los 230 marineros que, como sabemos, zarparon el 10 de agosto de 1519 desde Sevilla. Cinco barcos, tres años de viaje, solo 18 al mando de Juan Sebastián Elcano pudieron regresar. Yo zarpé el mismo momento, a la misma hora del mismo día, el 10 de agosto, desde el mismo lugar, desde el Guadalquivir, desde Sevilla, y lo que hice es dar toda la vuelta al sur de España, Portugal, el norte de España, Francia, a parte de la costa atlántica, donde ya luego crucé hacia la parte del Mediterráneo, toda la Francia mediterránea, todo el Levante español, todo Cataluña, todo Valencia, todo el sur mediterráneo, hasta Gibraltar, desde donde ya puse rumbo a América. Lo que estoy haciendo es seguir la estela de esos héroes para hablar por todo el mundo, que es lo que llevo haciendo desde el 10 de agosto, de lo que supuso la gesta más importante de la historia de la humanidad en cuanto a expedición se refiere, ya que demostró empíricamente que el mundo es redondo y fue la primera vez que se logró dar la vuelta al mundo. Algo importantísimo que consiguió España con su rey Carlos I de España y Quinto de Alemania y nuestros, como digo, héroes navegantes del siglo XVI. Y se encuentra usted ahora en Florida y justamente fue un antepasado suyo, don Tristán de Luna, quien en 1559 fundó la primera ciudad de lo que es hoy Estados Unidos, Pensacola, ¿no es así? Efectivamente, y es la razón única por la cual recalo aquí en los Estados Unidos. Como se puede ver en el mapa, para mí hubiera sido mucho más práctico continuar desde Cuba a México y desde ahí a Panamá para luego seguir la ruta que tengo establecida, que es cruzar el Pacífico desde Alaska a Rusia. Pero ¿por qué he dado este gran rodeo? Pues precisamente para ir a Pensacola, que como bien él dice, es la primera ciudad que se fundó en los Estados Unidos actuales, Estados Unidos de América, en el año 1559 por Don Tristán de Luna y Arellano, señor de Siria y Borovia, que es antepasado nuestro, que es una persona que es muy reconocida, muy importante en la historia de Estados Unidos y de Florida en particular. Y alguien a quien quise homenajear y hacer partícipe, por ello, a Estados Unidos de esta vuelta al mundo, a través de su figura y por eso, pues estoy aquí ahora mismo esperando a poder llegar a Pensacola y continuar rumbo a Panamá. Pero bueno, al margen de esos lazos históricos, la verdad es que Miami no es un lugar nuevo para usted. Usted ya lo conocía, había estado viviendo allí, eso le ha permitido tener amigos y tengo entendido que hasta le hayan prestado una casa en la que está pasando su confinamiento. Efectivamente, yo estudié aquí mi carrera en el año 82, es donde empecé a navegar y es verdad que tengo buenos amigos, antiguos, viejos amigos, aunque ha pasado muchos años y muchos de ellos pues han ido a otros lados. Pero sí, me han podido dejar un pequeño apartamento, he podido poner la embarcación en seco y estoy esperando. Llevo aquí seis semanas a la espera y estoy dando varias conferencias a través de Zoom y otras aplicaciones informáticas para, de alguna manera, pues paliar esas conferencias que tenía programas para la Guardia Costera, para la Armada Norteamericana, para los marines, para la Universidad de Miami, donde estudié en el 82, para la Universidad de Florida y estoy paliando esas conferencias presenciales para hablar de la primera circunnavegación y las estamos haciendo por internet. Cada dos o tres días doy una conferencia y por lo menos estoy intentando pues hacer una de las cosas creo más importantes que podemos hacer en este momento los españoles, que es conocer nuestro pasado, respetar a nuestros héroes y a partir de ahí respetar nuestro presente para poner en evidencia a esas, no sé cómo clarificarlo, a esa gentuza que está intentándonos olvidar quiénes somos para llevarnos a terrenos bolivarianos que no nos pertenecen y a los que España no puede ir bajo ningún concepto. Y para eso tenemos que conocer lo que hicieron nuestros héroes del siglo XVI, XVII y XVIII cuando España era un gran imperio, esos 300 años de dominación española en todo el mundo. Estar orgulloso de esas obras, estar orgulloso de nuestro pasado y así podernos respetar más, conocernos mejor y que esos principios tan importantes del siglo XVI nos sigan sirviendo hoy para luchar contra las pandemias, no solo la del virus, sino también la peor pandemia que sufre España, que es la del virus de la antipolítica, del desgobierno que padecemos los españoles en este momento. Sin lugar a dudas. Cuéntenos, ¿qué tipo de vida está usted llevando en Miami? ¿Es confinamiento total como el que tenemos aquí en España o tienen pocas limitaciones? Bueno, aquí como es ilegal, como en España también lo es, pero se han saltado a la torera en la ley, estamos en un estado de excepción absolutamente, es disfrazado de emergencia, pero es un estado absolutamente, una figura absolutamente impuesta, ilegal, dictatorial. Aquí no está prohibido más que a partir de la día de la noche a las cinco de la mañana, pues hay una especie de toque de queda muy laxo, porque si tienes que coger un taxi o tienes que ir a un sitio, tienes que ir a la farmacia, te dejan también. Y fuera de eso, el resto del día, pues está abierta prácticamente la actual actividad económica, salvo restaurantes, solo para servir un poco a las personas a domicilio, y salvo algunas industrias donde hay comercio, donde hay mucha aglomeración, que se van a abrir hasta semana, hasta ahora ha estado cerrado, pero sí está prácticamente abierta la posibilidad de darte los espacios que quieras, andar por la calle, tomar el aire, la playa está cerrada por ahora, la van a abrir ahora, pero se confía mucho en la capacidad de responsabilidad un poco de las personas, hay una distancia social que se llama, distancia física, y luego las mascarillas son obligatorias, por supuesto, para ir a comprar a cualquier establecimiento, pero fuera de eso es un confinamiento, entre comillas, donde hay gran libertad de movimientos y donde las autoridades confían en la responsabilidad de las personas, como en prácticamente todo el mundo, salvo en esas sociedades que están utilizando esta crisis como excusa para meternos en un confinamiento, sobre todo de la opinión pública y de la libertad. Ahí queríamos llegar, don Álvaro de Marichalar, ¿qué opinión le merece la gestión que Pedro Sánchez está llevando de toda esta crisis del coronavirus en España? Bueno, no hay gestión, tenemos que tener muy claro que en España, por desgracia para nosotros, los españoles, no hay gestión, ninguna. Lo que hay es improvisación y lo que hay es ideología comunista, abyecta, socialista, abyecta igualmente, separatista, más abyecta, sobre la salud pública. O sea, prima la ideología, prima la política, que yo llamo antipolítica, sobre la salud de los españoles y no solo sobre la salud, sobre la propia vida de los españoles. Ahí está la razón por la cual España es el país, en todos los criterios sabidos y por haber, que peor, pero de lejos, está llevando esta crisis sanitaria. Mayor número de fallecidos por habitante, conocemos muy bien, mayor número de contagios en los servicios de asistencia médica. Un desastre absoluto, porque insisto, estamos gestionados por la antipolítica, por gentuza que no tiene nada que hacer en la vida privada, en la empresa privada. Yo soy empresario y jamás contrataría al tal Sánchez o al tal Iglesias o al tal India para nada, nunca, ningún empresario les contrataría para nada, de nada, jamás, porque no saben hacer nada y porque además son intrínsecamente malas personas. Lo tienen en la cara, no hay más que verles, lo tienen en los gestos, lo tienen en la prepotencia, lo tienen en lo que cuentan, lo que dicen, en lo que mienten, en lo que manipulan. Entonces, claro, estamos gestionados por la hez de la sociedad europea, claramente, y el resultado es lo peor imaginable siquiera. ¿Cuál es mi gran pena y cuál es, yo creo, mi gran agobio, como probablemente sea el de todos los españoles y sobre todo estando, en mi caso, tan de lejos, aunque lo sigo muy de cerca? Pues comprobar que la sociedad española no está reaccionando a la altura de lo que se le debería exigir. O sea, España está siendo absolutamente humillada, coartada en su libertad, está siendo coartada en nuestra democracia, en la verdad, estamos siendo manipulados por unos medios de imposición ideológica abyectos, al servicio de los intereses, de una gentuza abyecta, y nadie dice nada, la gente sigue viendo la televisión, la gente sigue viendo al tal a lo presidente este de los sábados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que las personas en España no se revolucionen de una vez ante lo que está pasando? Pues es posible porque esos medios de comunicación han mentido tanto, han metido tanto miedo, y ahora con la paguita, más que va a haber, que España, adormecida, está siendo un rebaño fácilmente manipulable, y eso tiene muy mal futuro. En muchos medios de comunicación internacionales se está poniendo de manifiesto esa mala gestión por parte del gobierno español. Cuéntenos, ¿qué impresión o qué imagen se tiene ahí en Estados Unidos acerca del modo en que en nuestro país se está afrontando esta pandemia? Bueno, en Estados Unidos hay una cosa que preocupa mucho, que es el acceso de un comunista bolivariano absolutamente abyecto como es el tal Iglesias al CNI, que es un servicio de inteligencia europeo de la OTAN, no se entiende en Estados Unidos que un individuo así, cuyos amigos, incluso él, es muy posible que sean citados para ser extraditados a Estados Unidos por sus correrías de Hispana América, donde han humillado, han arrasado, han destrozado la sociedad, como se llama muy bien, venezolana, el país más rico de Hispana América, arrasado por el comunismo que esta gentuza abyecta ha promovido allí, y no se entiende, no se entiende que un personaje así tenga acceso a los secretos de la OTAN, ni más ni menos. Entonces, hay una gran inquietud por ese lado, y por otro lado, una gran inquietud también de la enorme manipulación que están haciendo los medios de imposición ideológica en España, intentando hacer de Estados Unidos un país donde se está gestionando muy mal esta crisis, mostrando todas las imágenes que no muestran de lo que sucede en España, de ataúdes, de personas, de dolor, etcétera, lo muestran en Estados Unidos, que en términos absolutos, está sufriendo la pandemia de una manera absolutamente, bueno, pues suave, súper suave, digamos, comparado con lo que están siendo las pérdidas de ideas humanas en España. Tenemos que darnos cuenta que aquí hay 350 millones de habitantes, en España 47. O sea, si hay más muertes en Estados Unidos, bueno, pues es normal, ¿no? Es un país que es siete veces más grande, y entonces es lógico. Pero eso, claro, lo camuflan estas televisiones malditas, todos estos sicarios de los medios de imposición ideológica, y eso en Estados Unidos preocupa porque al final es un aliado que no se puede uno fiar, como se está preocupando en todos los países serios de los entornos europeos. O sea, España ahora mismo se fía a nadie, absolutamente nadie. El resto de Europa va a tener que echarnos una mano, pero desde luego a esta gentuza no le va a echar una mano a nadie, sobre todo sabiendo lo que están haciendo, como sabemos muy bien, que es aprovechar la crisis para sus leyes odiadoras, para sus leyes de imposición globalista, ideológica, antisentido común, y para llenarse el bolsillo de corrupción, de contratos basura, de robos a mano armada, de robos, pero la situación que ha tenido España jamás, es una cosa increíble, y encima colocando a sus amiguetes cada día, cada voy, cada noche, que nos enteramos los amiguetes que colocan a vivir del cuento toda su vida, parasitear. Eso es algo que preocupa muchísimo en un país aliado de España, y por eso la que realidad de nuestro país, ahora mismo en Estados Unidos, es equivalente a cero. Y desde su punto de vista, ¿qué tal está siendo la gestión que Donald Trump está haciendo ante esta crisis ahí en Estados Unidos? Bueno, la gestión de Donald Trump está muy federalizada, es un país federal, donde los gobiernos de cada estado pues tienen unas competencias muy amplias, y Donald Trump está haciendo todo lo que puede, a mi juicio lo está haciendo bastante bien, dentro de los errores que también se le pueden atribuir, pero enseguida cortó la entrada de los vuelos desde China, enseguida empezó a fabricar, puso a toda la industria de automóviles a fabricar respiradores, enseguida intentó aprovisionar este material para proteger a los sanitarios, y desde luego la crisis ha sido gestionada infinitamente mejor que en España, sin duda alguna. Aquí en España efectivamente el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias lo ha hecho rematadamente mal, desde el punto de vista sanitario, primero tenían una información que nos ocultaron a todos los españoles para seguir adelante con su calendario de festejos feministas, después cuando ya estalló el tema, gestionaron muy mal la cuestión sanitaria a la hora de comprar material para proteger a nuestros sanitarios, han dilapidado el dinero comprando material defectuoso, no han sabido comprar, pero es que después desde el punto de vista económico no han tomado medidas que hayan ayudado ni a los empresarios, ni a los autónomos, ni a los comerciantes, absolutamente nadie está satisfecho, tampoco a los trabajadores por el tema de los ERTE, han resultado ser una filfa, pero es que ha habido una tercera pata todavía más preocupante, que ha sido la ley mordaza en la que están pretendiendo perseguir cualquier información que sea crítica contra el gobierno. ¿Qué opinión le merece todo esto que están haciendo? Bueno, yo creo que están utilizando la pandemia, la desgracia, el horror, significa un virus que, por cierto, no sabemos todavía de dónde viene, aunque hay mucha sospecha, están utilizándolo para su agenda política, desde el minuto uno. Entonces, ellos vienen una oportunidad, vienen una oportunidad sobre todo en la paga esta bordaza y en la paga secuestro de la voluntad de las personas libres, y ellos tienen una agenda absolutamente contraria a los intereses generales de España y contraria a salvar lo que es más importante salvar ahora mismo, que es la salud de los españoles. No les importa absolutamente nada la salud de los españoles. La prueba es el portavoz que tienen, el tal Simón, el ministro que tienen, que es un tío que lo único que sabe hacer bien es dar contratos a dedo a sus amiguetes, de esas empresas fantasmas, de sus vecinos de la tierra catalana, y poco más, es una gente absolutamente abyecta, que es una cosa vergonzosa, es una cosa increíble, increíble. Lo único que hacen es gastar dinero en comprar imagen, en comprar publicidad y en comprar voluntades. Tienen a todo el mundo amordazado y a los medios de imposición ideológica a sueldo, sueldo que pagamos nosotros con los impuestos absolutamente injustos que nos roban constantemente sin parar la administración tributaria. Entonces, ¿qué es? Es un gobierno anti-España, es un gobierno anti-interés general, es un antigobierno. Es algo indescriptible, es que es increíble. Pero claro, ellos tienen su estado de absoluto colapso de los derechos civiles, que han impuesto por la puerta de atrás y están utilizando la excusa de la pandemia para empobrecer lo más posible a la sociedad española y que así puedan justificar ser los salvapatrias, ser los salvapersonas, que va a ser una gran mayoría, que van a depender de ellos para poder, efectivamente, como pasó en Venezuela, a través de esas ayudas, entre comillas, hacerse con la voluntad, con los votos cautivos, un gran PER a nivel nacional, algo que nos va a poner en una situación muy difícil durante muchos años. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora mismo es, las personas que vemos lo que está sucediendo, es derribar a este gobierno, meterlo en el banquillo lo antes posible, que sean juzgados con la máxima fuerza posible. Además, no en España, que la Administración de Justicia está muy descafinada, sino en Europa, sobre todo, incluso en tribunales internacionales de otros ámbitos, porque esto es un tema de un genocidio, lo que se ha hecho con nuestros mayores es algo impresionante, es algo increíble, es algo incalificable. Y lo que hay que hacer es, realmente, es ponerse muy serios, muy serios, contra esta gentuza e, insisto, sentarla en el banquillo y deshacerse de ellos lo antes posible y recuperar nuestra economía con un gobierno de emergencia, un gobierno de personas que no piense en los cuatro añitos que les van a dar los electores hasta que los vuelvan a votar o dejen de votar y que esté pensando en lo que un político debería pensar, que es el interés general en la patria, que es algo en lo que piensa muy poquito político por desgracia en España. Y un último detalle, don Álvaro, ¿qué le parecen esas voces, muchas en Estados Unidos, que apuntan a que el coronavirus podría ser un material fabricado en un laboratorio? Bueno, a mi juicio no hay duda de que eso es así. No hay duda por todo lo que se ha leído, por todo el histórico, por todo lo que hemos podido ver y por todas las consecuencias que tiene a nivel económico, nadie se puede creer que ciudades chinas que están a 200 o a 300 o a 800 kilómetros del foco teórico no tengan ningún caso y ciudades que están a 14.000 kilómetros o a 22.000 kilómetros pues tengan una pandemia de locos. Eso es una cosa que es imposible de creerse. ¿Qué ocurre? Que claro, el mundo está muy complicado, la sociedad está muy interdependiente, en Estados Unidos depende mucho de China, ¿no? deuda norteamericana. Está la situación complicada, complicada, entonces necesitamos ahora mismo rearmar a la sociedad civil internacional para huir de estas manipulaciones de estos grupos que intentan por parte de tantos lados, tantos, sobre todo el globalismo internacional, intentan pues aniquilar nuestra civilización como la conocemos, ¿no? Entonces, para eso la prensa debería ser mucho más beligerante, mucho más libre, mucho más profesional porque al final son los responsables de que se conozca o no se conozca la verdad y por desgracia hay mucho misterio en muchas cosas que no se han llegado a conocer nunca, ahí está el 11M, ahí están las Torres Gemelas, ahí están tantas cuestiones tan difíciles de creerse y donde la prensa, donde los medios de comunicación no han indagado, no han investigado lo suficiente y se han dedicado a ser, sobre todo en España, producto de sus amos y fieles servidores, fieles sicarios de la gentuza que les ha ido pagando sus voluntades y su información, hecha a medida de sus intereses, de los intereses políticos. Ahora tenemos la oportunidad de que la sociedad civil preguntó que, muy serio también, a los medios de comunicación para que los medios de comunicación se conviertan en investigadores de la verdad y que podamos enterarnos de lo que sucede realmente, ¿no? Y una de las cosas que la humanidad tiene que saber es el origen de este virus. Pues ojalá sea verdad y algún día podamos saber la auténtica realidad acerca de este virus, de dónde ha salido y con qué intenciones. Don Álvaro de Marichalar, le deseo lo mejor ahí en Miami y que pueda usted reanudar lo antes posible su singladura. A ver si Dios quiere, estoy un poco bajo de moral porque no sé si, al final, en fin, yo estoy aquí intentando también echar una mano a las personas que puedo, sobre todo en Venezuela, donde hay un horror de situación encima ahora con esto pues más todavía y también un poco en otros sitios, sobre todo en nuestro país, pero desde luego mi expedición entre otras cosas va a servir para hablar de la verdad, de lo que es España, de lo que son los valores y principios que nos deben de animar para que estas crisis, estas crisis tan terribles, no nos dobleguen y nos hagan más fuertes para poder seguir con esa gran cruzada que es defender la verdad para realmente ser libres. Sin verdad, no hay libertad. Pues ánimo, don Álvaro de Marichalar por el que nos hace falta gente con coraje y sobre todo eso, que defienda la verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en los Entocables y un saludo desde España. A ustedes, muchas gracias. Bueno, pues han oído ya lo que nos ha contado Álvaro de Marichalar desde Miami, en un momento, aquí, aquí, en nuestro país, estamos iniciando ya la desescalada. Estamos en la fase cero y algunos territorios, como es el caso de la Comunidad Valenciana, están ya levantando el dedo diciendo que el día 11 estarán en disposición de pasar a la fase 1. ¿Será cierto? Pausa y les contamos. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¡Gracias! 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 El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden influir a la hora de padecernas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monaclorina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. El presidente de la Generalitat Valenciana Chimo Puig se ha mostrado convencido de que la comunidad estará en disposición y en condiciones de entrar en la fase 1 de la desescalada a partir de la semana del 11 de mayo. Tras la videoconferencia de ayer de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos Chimo Puig se ha mostrado satisfecho con la evolución de la pandemia en la comunidad y ha confiado en las promesas del gobierno para garantizar la liquidez. Nosotros antes del dimecres hemos de justificar que estemos en disposición de poder acceder a esa nueva fase y en este momento estamos trabajando la Consejería está trabajando intensamente para presentar todos aquellos indicadores que demostren que nosotros ya estamos en disposición de pasar a la fase 1. Tenemos comunicación con César Sánchez Pérez él es diputado nacional del PP por la provincia de Alicante Don César muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuénteme ¿es usted tan optimista como Chimo Puig respecto a la evolución de la pandemia en la comunidad valenciana? Bueno, lo que sorprende es que el presidente de una comunidad que ha liderado el número de sanitarios contagiados por COVID porcentualmente en España esté satisfecho con la evolución de esta pandemia en nuestra comunidad. Un presidente que además ha gestionado de la siguiente manera durante estos más de 50 días la pandemia aquí en la comunidad valenciana. No hemos tenido los hospitales en tiempo para que pudiesen atender a los enfermos se ha comprado material defectuoso como en casi toda España se ha comprado material defectuoso con mucha falta de transparencia lleva más de 50 días sin dar cuentas en las cortes valencianas y además hasta hace unas horas un par de días aproximadamente no ha dado respuesta al ofrecimiento que el 12 de marzo le hizo Isabel Bonich de crear una comisión de seguimiento de la pandemia en la comunidad valenciana. Por tanto sorprende ese optimismo sorprende que esté satisfecho con la evolución de la pandemia en la comunidad valenciana desde luego nosotros creemos que se podían haber hecho las cosas mejor y además Chimo Puig como Pedro Sánchez ha tenido la lealtad y el apoyo durante todo este tiempo durante todas estas semanas del Partido Popular. ¿Y está usted tan confiado como él de que el gobierno de Pedro Sánchez garantizará la liquidez a las comunidades autónomas? Estamos preocupados estamos preocupados porque la gestión sanitaria no ha sido la mejor no vamos a entrar en muchos detalles porque creo que todos somos conscientes de que el gobierno que ha recibido todo el respaldo de la oposición todo el respaldo en este caso del Partido Popular y que nosotros hemos cumplido con el gobierno es un gobierno que no ha cumplido con los españoles durante estos más de 50 días de gestión de la pandemia. En relación a si estamos confiados en que las comunidades autónomas vayan a recibir la liquidez para poder hacer frente a este momento tan complejo post-COVID sanitario y entramos en una situación de crisis económica como desde luego no se conocía en las últimas décadas estamos profundamente preocupados. No nos fiamos de Pedro Sánchez no nos fiamos de la palabra del presidente del gobierno porque durante este tiempo nos ha fallado nos ha engañado y bueno solamente hay que ver estas últimas horas como además se atreve a utilizar el dolor y el drama que están viviendo muchísimos españoles que están en una situación de arte para intentar coaccionar y para intentar hacer que el Partido Popular apruebe ese estado de alarma. ¿Y qué le parece este modelo de cogobernanza que Pedro Sánchez está ofreciendo a las comunidades autónomas? Da la impresión de que hace unos días aquí se hablaba solo de mando único las comunidades autónomas levantaban el dedo pidiendo participar y no les dejaban pero ahora es como si se quisieran repartir responsabilidades con todos ¿no? Bueno esto de mutualizar las responsabilidades es algo que le ha caracterizado a Pedro Sánchez desde el minuto uno asumir autocrítica de ninguna manera asumir responsabilidades de ninguna manera el mando único que lo presentaron a bombo y platillo fue un fiasco fue un fiasco porque el gobierno no estaba preparado para afrontar una crisis como la que ha sufrido nuestro país dentro de obviamente una crisis global una crisis mundial y ahora derivar las responsabilidades las decisiones compartidas a las comunidades autónomas pues es el siguiente paso de un desgobierno de un gobierno que está fracturado como se ha puesto de manifiesto en las últimas fechas un gobierno que tiene a sus ministros enfrentados Podemos Partido Socialista incluso dentro del propio Partido Socialista y un gobierno que no ha sabido estar a la altura de las circunstancias a mí me gusta decir y siempre que tengo ocasión lo digo que el PP ha cumplido con el gobierno pero que creemos que el gobierno no ha cumplido con los españoles efectivamente el PP ha cumplido con el gobierno durante todo este tiempo ha estado mostrando lealtad y en este momento esta misma mañana Pablo Casado lo decía que quizá ha llegado el momento de ya no apoyar el próximo miércoles la prórroga en el estado de alarma ¿Usted qué opina? Porque desde el Partido Socialista como saben están ahora ya echándole la culpa al PP o como luego salga la gente y se contagien será culpa de ustedes ¿Están tratando otra vez de socializar esa responsabilidad? Bueno el estado de alarma en primer lugar yo creo que todos los españoles que tienen una enorme madurez saben que es una situación excepcional una situación excepcional que se ha abordado junto a la sociedad española el gobierno ha tenido el apoyo del Partido Popular desde el minuto uno pero entendemos que durante todo este tiempo el estado de alarma se ha utilizado también y legítimamente por parte del gobierno de España y ahí están las decisiones como introducir a Pablo Iglesias en el CNI o intentar permitir las injurias al rey por cierto es curioso se puede permitir en España que injuriemos al rey pero no podemos permitir que en las redes sociales la gente pueda tener una actitud crítica con la gestión del gobierno es una paradoja que estamos viviendo en nuestro país pero desde luego nosotros lo que creemos es que hay que dar pasos que el gobierno de España no ha cumplido con los españoles ni ha cumplido tampoco con la oposición nosotros desde el minuto uno hemos pedido test masivos el gobierno ha engañado a los españoles ha engañado también a la Unión Europea dando datos falsos acerca de los test que se han hecho en España cuando todo el mundo era consciente y ahí estaban los ejemplos como Alemania o como Corea que los test eran esenciales para poder controlar la pandemia y nos han tenido engañados durante todo este tiempo no han hecho los test que necesitaba la sociedad española y nosotros creemos que hay que dar pasos que es necesario también abrir la economía confiar en los empresarios confiar en la sociedad española que es una sociedad madura y desde luego poner en marcha cuanto antes la economía en España porque los datos del paro que vamos a ver en las próximas horas van a ser dramáticos y nos preocupan mucho los sectores productivos el comercio la hostelería el turismo la industria los sectores productivos en España y muy especialmente todos esos españoles que sufren en estos momentos el temor de que pueden perder su puesto de trabajo señor Sánchez Pérez según publica Ballero que hay diario un instituto público valenciano está aprovechando la crisis del coronavirus para adoctrinar a sus alumnos y culpar al PP de las muertes por COVID-19 sin gran disimulo el profesor del instituto público Jaume I de Burriana en Castellón ha pedido a sus alumnos de primero de bachillerato que lean un artículo titulado el partido popular es el único culpable del debilitamiento de la sanidad pública y también otro titulado un recorte de 20.000 millones en ciencia y lo ha hecho para debatir si hay una relación entre los recortes en investigación y sanidad y las muertes por COVID-19 en España ¿qué le parece señor Sánchez Pérez ese adoctrinamiento que está aprovechando la izquierda? Bueno en la comunidad valenciana llevamos muchísimo tiempo con un proceso en este caso de catalanización ahora adoctrinamiento por COVID es una muestra más de cómo gestiona la educación la izquierda siempre intentando adoctrinar a nuestros hijos y mintiendo solamente hay que recordar que hace unos meses el presidente del gobierno Pedro Sánchez mandó una carta a las comunidades autónomas y también a la nuestra a la comunidad valenciana indicándole los recortes en materia de sanidad que debían que debían emprender es que eso es de hace unos meses por tanto es sorprendente pero es más sorprendente todavía ver cómo la izquierda manipula constantemente la educación es una cosa muy triste lo que ha ocurrido en ese instituto nosotros lo denunciamos vamos a hacer todo lo posible durante este tiempo primero para con lealtad al gobierno ser constructivos y al mismo tiempo para ofrecer una alternativa a la sociedad española porque creemos que este gobierno no está preparado para gestionar España no está preparado para gestionar una pandemia como la que estamos sufriendo como la que muy especialmente hemos sufrido en las últimas semanas de manera más aguda y no está preparado para gestionar la crisis económica que viene en los próximos meses ¿y qué le parece don César que el gobierno quiera utilizar el dinero de los ayuntamientos para gestionar recursos contra la pandemia ¿no sería mejor que dejara ese dinero justamente en los ayuntamientos que han trabajado bien la cuestión del déficit han conseguido ahorrarlo y ahora les haría tantísima falta? Lo que se ha puesto de manifiesto durante estas semanas es que el gobierno insisto ha fallado los españoles no es un gobierno que esté preparado para gestionar esta pandemia lo ha demostrado y no es un gobierno en consecuencia que nos dé confianza para poder gestionar la recuperación de la economía en los próximos meses nosotros creemos que los ayuntamientos que están más cerca de los ciudadanos que pueden gestionar mejor sus impuestos y sus tributos y en consecuencia utilizar todo ese superávit para bajar los impuestos municipales los impuestos locales los que están cerca de los ciudadanos creemos que los ayuntamientos tienen mejor forma de gestionar esos recursos y hacer posible que los españoles encuentren confianza y recuperen la certidumbre económica en las próximas semanas y en los próximos meses que lo pudiera hacer el gobierno de España por tanto nosotros vamos a confiar en los ayuntamientos como administración más cercana al ciudadano y vamos a decirle al gobierno que creemos que ese superávit lo que hay que hacer es permitir que se gaste y permitir que lo utilicen los ayuntamientos para estimular la economía para bajar los impuestos a los vecinos muchos vecinos que están en situación ya de desempleo y que por desgracia si sigue sin tomar medidas el gobierno verán una situación complicada en sus vidas en los próximos meses sin duda alguna don César Sánchez Pérez diputado del PP en el Congreso por la provincia de Alicante muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables muchísimas gracias a vosotros un saludo bueno don Graciano comentarios que quiera usted hacer sobre qué cosa a raíz de lo que usted considera oportuno por ejemplo la desescalada en Valencia hemos visto pero bueno en estos momentos hoy estamos en ese primer día de la fase cero salvo esa fase uno de las islas aquellas famosas pues ¿en qué punto estamos? yo me he dado una vuelta por Madrid ¿sí? la zona norte digamos la zona de las torres estas famosas y he visto igual mucha tristeza no he visto digamos animación sí quería hacer algún comentario respecto a los Estados Unidos que decía Marichalar yo tengo un hijo ahí he estado chateando ahora con él está en Connecticut en New Haven en Connecticut lleva ya muchos años y tal y cual es doctora en física y está trabajando con un pues con la endesa digamos española que se llama Evergreen allí es que Estados Unidos es otra cosa es un país efectivamente con 300 y pico millones de habitantes que tiene un presidente atípico atípico todo eso de la lejía todo eso pues la verdad es que es un poco chocante y algunas cosas que hace es atípico y estrafalario pero la verdad es que la economía iba como un cañón y no había ninguna duda de que iba a ser digamos reelegido en el próximo mes de noviembre en el caso español es que coincide todo es una tormenta perfecta debilidad parlamentaria ya no le queda nadie RC va a votar en contra el PNV va a votar en contra creo porque esto es algo que todos sus socios de investidura le han dado la espalda es decir solamente le queda el extremismo el social extremismo ¿cómo se puede enfrentar en una situación como esta con tres grandes crisis con un gobierno tan débil y tan echado al monte? es absolutamente imposible si ya en la época de la crisis financiera que he visto que nos pareció que aquello era el acabose que era el abrirse del mar rojo imagínese ahora que por lo menos antes estaba Alemania estaban los países serios y en la ortodoxia fiscal que te podían ayudar y te ayudaron 60.000 millones para la banca bien pero ahora no pueden ni quieren ni pueden ni quieren o sea que aquí la gente por mucho oír no se lo cree eso de que vamos a ver un rescate mis queridos amigos yo no les voy a amargar la noche pero cojan entren ahora que es gratis con tarifa plana en internet y pocan rescate Grecia rescate Portugal rescate Malta que también fue rescatado para que Malta claro es como y o rescate Irlanda y ahí sepan lo que es un rescate en condiciones digamos mucho más duras y no es una hoy que estamos a 4 de mayo no quiero entrar con la melancolía cuando se va a despedir el día el mes de las flores como he hecho de menos mi pueblo mi querido amigo y respecto al al presidente del gobierno y al gobierno no sea usted malo vale don Andrés que nos tiene que decir pues yo enlazando con lo que ha dicho Graciano yo también tengo un hermano en Connecticut en New Canaan en Medellín New Haven y es un poco lo ha dicho Maris Alar que allí lo están viendo de otra manera ha pasado lo que ha pasado la gente se está comportando normal se ponen mascarilla para ir al al supermercado pero poco más y se unen cosa que en España no hacemos en estas cosas pero se unen aunque el presidente sea un estafario a veces se unen por el Estado no por una persona ni por otra persona con la crisis se vio y aquí vuelvo a decir lo mismo la sociedad hemos sufrido el coronavirus y el Estado está sufriendo el coletavirus y si no nos damos cuenta nos están cambiando todo por debajo insisto que es más profundo de lo que creemos con finanzas un posible rescate de Europa nos van a tener controlado todo y es que el coletas por ejemplo querían para nacionalizar todo que es lo que quieren muchas veces unificar Bankia con el ICO con Enisa para controlar los préstamos los no préstamos no es el que trabaje se esmere triunfe es que todos tengamos lo mismo en vez del esfuerzo la paga para todo el mundo y cambiar el sistema y estamos pensando en el virus y en lo mal que podemos estar y nos damos cuenta de lo que están haciendo por debajo entonces hay que estar muy atentos porque se está cociendo algo el horno está lleno de virus pero es que cuando lo saquemos va a seguir por mucho que queremos que haya policiado lo que dice Andrés es que en Román Paladino se diría que nadie da lo que no tiene y nadie reparte riqueza si no se crea esa es la cuestión entonces hay dos filosofías que es la filosofía occidental la liberal la democracia liberal y la filosofía comunista digámoslo claramente si hace poco ha reivindicado Iglesias en la tribuna del Congreso los 100 años de comunismo y el otro el genio este que hay que no me acuerdo nunca el genio el otro genio Echenique del consumo no bueno ese es un super genio super economista Garzón un respeto por favor al señor Echenique pero ese Garzón ha hablado no sé si incluso hasta de Stalin ya dice el Evangelio querido amigo que dice el Evangelio Lucas 8.2 no echemos margaritas a los cutos pero el problema el PSOE tiene un problema muy gordo y el PSOE ha sido un partido constitucionalista ahora no y moderado y ha gobernado 24 años ya de 40 de democracia ha gobernado 24 años con todos los fallos que tuvo Felipe González 14 años que fueron en progreso esto es así cometió errores la corrupción etcétera luego vino quien vino y tal y cual pero el PSOE tiene un gran problema va a tener un gran problema de subsistencia si no el problema de subsistencia lo tenemos los españoles no espera espera es que voy de un lado a otro porque como como se va a resolver esta situación sabemos por lo que nos están ustedes avisando que nos están haciendo la cama que nos están moviendo todo aprovechando que estamos ocupados con el tema del coronavirus pero que podemos hacer para evitarlo si no hay unas elecciones no pero el PSOE tiene ese es que es lo que pasó en Italia con con Kratz y el Partido Socialista también es que acaba desapareciendo es lo que dice Graciano es que va a pasar eso lo que queremos es que pasara antes posible así de claro o sea lo que tiene que pasar ahora ojalá no pasara pero es que va a pasar Europa nos va a meter dinero Europa nos va a intervenir los coletitas y otros no aguantamos esto y rompemos el gobierno tiene que haber elecciones ya porque es que el PSOE es que Pedro Sánchez no es el PSOE tiene sus errores como lo ha dicho Graciano y sus aciertos pero mucha gente del PSOE te hizo de récord que es inaguantable acordaros como consiguió subsistir y ahora está como presidente en base a qué en base con el que no pueda dormir es que no podemos dormir 47 millones de personas no tú entonces es una situación tan insostenible que no podía dormir y lo dijo y lo dijo y lo dijo y lo remachó no dormiré ni gobernaré repitió varias veces que no iba a pactar que no le soporta en programas de televisión hacía chascarrillos acerca de a quién no le dejaría las llaves de su casa cosas por el estilo y se ha estado riendo de arrimadas y ahora por lo que se ve esta tarde la estoy hablando con ella porque ha visto que RCS va se teme que el PP va a votar que no y ahora está intentando rescatar a los que decía habéis bajado a 10 y el PNV tenía 6 y asestado y va a hacer un orden a 10 pero en fin pero es un problema es un problema pero si consigue convencer a arrimadas todo dependerá del BNK ¿no? sí pero yo no sé si llega ¿no? porque tiene coalición canaria también el problema es que si no vota el PP digamos la mitad del país dice no esa es la cuestión no le da pátina de veros la pátina se la da el partido de la oposición se la da el partido popular y el segundo además es que es vos es que claro es que me da a mí que vos va a votar que no también sí me da a mí pues no tiene claro que va a votar que no esa es la cuestión entonces estamos en una encrucijada muy seria pero voy a decir algo que no sé si va a gustar me da igual gran parte de lo que está ocurriendo la tiene una parte de la sociedad española una parte de la sociedad española la culpa la culpa el pecado lo tiene la sociedad española por haber votado frívolamente la tiene porque si incluso es que no se moviliza es decir hay maneras y maneras es decir tampoco hay falta ir con la guadaña o con la odio y el martillo eso ya es de de la época de los mencheviques que ahora están resurgiendo la abstención las últimas elecciones que abstención hay que elijémonos de historias es decir hay una parte importante de la opinión publicada y de la opinión pública que sigue creyendo que esto son la tumba del fascismo y esto es así señor las garras pues que no se dejen engañar ese es su problema hay a ellos porque la nefasta gestión que están llevando a cabo está llevando a este país a la ruina más absoluta pero bueno no hemos hablado mucho Andrés ya lo ha sacado ahí del tema de la corrupción ¿por qué llegó Sánchez al poder? por un tema de corrupción sí acusando al PP de corrupto claro y ahora mira eso huele fatal eso de Illa 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 la canastilla Illa Illa maravilla habrá que estudiar la canastilla profundamente de la canastilla a ver qué relación tiene con esas empresas oye pero muchos millones se han gastado ya empresas muy pequeñitas que se dedican a otros eso le gusta usted es catalán ¿no? y a los que ha dado sí sí soy catalán conozco bien toda esa zona eso le encanta eso sí sí bueno bueno poco gasto y mucho ingreso se nos terminó el tiempo don Graciano Palomo si quiere vamos dos horas más muchas gracias por habernos acompañado nada hasta el viernes digo hasta el viernes hasta una próxima ocasión hasta la semana que viene vale don Andrés Dulanto espero que haya usted disfrutado su presencia con nosotros un placer y que quiera usted venir más a menudo a vernos sí sí porque se hace corto las dos horas la verdad es que sí tendremos ocasión el único problema que tenemos con Andrés es que es más guapo seguro no no es más guapo ahora como todos hacemos deporte contra ese a la calle ahora ya desgajaremos todos bueno pues nada no hagamos deporte porque así no sacaremos de paja a nadie señoras señores se nos terminó el tiempo muchísimas gracias por habernos acompañado ya saben sigan con nuestra programación y nos vemos en una próxima edición de los sin tocar española no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo qué le diría que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo coronavirus denunciamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus no hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? el gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti y lucharemos por ti